Agocha.info Intervención social Intervención social Pues hoy salimos a la calle y convocamos un juez de 24 horas para reclamar a la patronal ANEIS que desbloquea la negociación del primer convenio de intervención social de Navarra porque ya hay financiación del gobierno de Navarra, hace unos pocos meses no había financiación ahora ya tenemos financiación y sin embargo la patronal sigue manteniendo la propuesta de julio cuando no había nada de dinero de gobierno de Navarra ¡Felicidad! 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 El 23 de octubre la patronal ya sabe, porque se lo dijo el gobierno de Navarra, que iba a haber financiación este pasado viernes el gobierno de Navarra nos comunicó que iba a haber más aún y sin embargo la patronal todavía no nos ha lanzado ninguna nueva propuesta y nos parece inadmisible que a estas alturas de la negociación estemos así ¡Felicidad! 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 La patronal lo que no quiere es reconocer las antigüedades que ya existen los complementos de ITE, no quiere pagar los cinco primeros días de las bajas quiere unos salarios muy altos pero quiere que los pague absolutamente el gobierno si el gobierno no paga, en este caso la patronal, lo que está pidiendo es que el convenio se empiece a aplicar a partir de los nuevos pliegos, nosotros entendemos que el convenio tiene que ser un convenio de eficacia general para todo el sector y que si no hay financiación, no hay problemas económicos lo que habrá que hacer es acuerdos transitorios empresa por empresa no puede haber aquí una barra libre ni un cheque en blanco para las empresas ¡Felicidad! 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 ¡Añadme! ¡Añadme! ¡Añadme!